¡Na, na, 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 na. ¡Muy buenas, jugonas y jugones! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Motosport Manager. La decimotercera carrera de la temporada. Sí, señor, nos quedan tres, que probablemente sean la semana que viene, y el directo se quede para la siguiente, ya el inicio de la nueva temporada. En lugar de hacer la última de la temporada Y la primera del mundial Pues seguramente lo haga Pues terminaré la temporada Y empezaremos la nueva temporada ya en directo Si queréis hacerlo así Si no, dejádmelo en los comentarios y me decís No, no, preferimos que termine la temporada en el directo Y empecemos la nueva Si queréis como lo hemos estado haciendo hasta ahora Me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Y así yo lo tengo en cuenta Al final de temporada también preguntaremos otras cosas Pero todo dependerá de cuándo es el directo, ¿vale? Bien, pues de momento solo tenemos el correo Que nos dice Una entrevista para JTVSport Hacestamos la entrevista y nos dice Seldop Downing, ha dicho el reportero de Medio Mundo Que este equipo va a ir a por su cliente la próxima temporada Bueno, pues sí, ¿por qué no? Downing no tiene potencial Lo que pasa es que es caro de narices Y nosotros pues no Nos falta, nos falta lo que nos falta En fin Se ha finalizado justo cuando terminamos la carrera El alerón delantero, ¿vale? Así que directamente voy a hacer otro alerón delantero Diseño una nueva pieza Alerón delantero Que tenemos que mejorar mucho la aerodinámica Y vamos a coger Curvas lentas más 40 Curvas lentas más 25 Y curvas lentas más 20 No voy a coger nivel de riesgo porque Bueno, sí, podría coger nivel de riesgo Me da igual si no lo voy a utilizar Prácticamente 1419 Fabricar piezas No vamos a darle caña a estas piezas Salvo que nos sobre tiempo al final de temporada Ahora quiero centrarme en mejorar En optimizar las que ya tenemos ¿Vale? Así que esa va a ser nuestra prioridad Y también tendremos patrocinadores Del espacio 4 de los fijos Tenemos dos patrocinadores de nuevo De cuatro estrellas Me alivia un poco Tenemos dos de tres Y uno de dos en los patrocinadores De bonus Y en los de cuotas fijas Pues bueno, a ver si tenemos otro de cuatro estrellas Que nos daría la vida en verdad Reparamos el coche Coche reparado Pelea con la directiva Sistema de la directiva Menos 25 ¿Quién? Valcazar La madre que te parió Valcazar Hemos terminado de reparar ambos coches Muy bien Vamos a ver cómo se han quedado los coches ¿Cómo vamos en comparación? Seguimos igual En todo En todo En todo En todo Pues nada Seguimos igual Bien Vamos a centrarnos Estamos en rendimiento a muerte O sea que seguimos con rendimiento a muerte Terminaremos las piezas Algún día Ese alero no lo vamos a tocar Este Podríamos Tocarlo Pero de momento De momento Lo que voy a hacer va a ser Trabajar solo la fiabilidad de ese ¿Vale? Para que se vaya subiendo fiabilidad No creo que vaya para esta carrera Pero es que necesitamos subir el rendimiento Dios de estas piezas Porque se nos acaba el mundial Y no hemos terminado de funcionar con el rendimiento Así que Rendimiento A saco Continuamos Oferta de patrocinadores Necesitamos unas cuantas Así que vamos a parar ahora por aquí Diseño finalizado del alerón Vamos a pausar por aquí Ya tenemos la oferta de los patrocinadores Efectivamente Así que Patrocinadores Sepoil 6 millones y medio Wow 300.000 por carrera Que son 3.900.000 Y este 1.500.000 O sea Mismas carreras Fijaos 5 millones de diferencia entre uno y otro Sepoil Dime Que me das 6.500.000 Mamma mia chaval Que pastizal Y es un patrocinador de 4 estrellas Ni imaginar me quiero Ni imaginar me quiero Cuando me vengan los de 5 Si es que algún día los conseguimos Porque Es difícil Es tan difícil Bueno vamos a avanzar hasta que se fabrique Wow Carreras Vamos a avanzar hasta que se fabrique el alerón Tenemos el alerón fabricado Y el informe de la carrera de Sidney Que nos dice que son 14 vueltas Probabilidad de lluvia del 40% Superblando Blando Medio Aunque seguramente tengamos que hacer cositas Con los de húmedo Porque pues probabilidad de lluvia del 40% Y fijaos como dice El pronóstico que va a estar Que va a llover entrenamiento y carrera Vamos a ver ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sextos Octavos Décimos Décimos Y décimos Bueno Nos ha bajado el colorín otra vez Ha bajado un poco el tema del alerón Vale De semana Diseñamos una nueva pieza De alerón delantero Del tirón En plan Venga Why not A otro alerón delantar O nos vamos un poquito Vamos a darle otro alerón Si es que tampoco Ya no vamos a mejorarlo mucho más ¿No? A ver Este último Es de Este último que hemos fabricado Es de 1419 1419 Más 40 Más 20 1414 Que he quitado De antes Curvas lentas 30 40 Y 20 Puesto este 1419 Es el mismo Vale Pues como es el mismo No voy a fabricar otro Un alerón trasero Vamos a ver Alerón trasero O frenos Una de dos Alerón trasero O frenos Que vamos peor Vamos peor En alerón trasero Uy También podríamos darle unos frenos Vamos a diseñar unos frenos Venga Unos frenos ahí buenos Que me de Deceleración más 20 Eficiencia de gaste de los neumáticos Mejorada Ay Dios mío Esto que me daría No me sale La cantidad No me sale la cantidad Venga Vamos a darle unos frenos Sí Unos frenos 4 días Unos frenos buenos Ahí Para mejorar un poquito el tema frenos Vamos a mejorar un poquito el nivel del coche ya Por lo que estamos viendo Sexto en motor Lo cual bien Ahora que es el de Stayman Telita El de Stayman Telita Bueno vamos a Vamos a ver Seguimos como trabajando en las piezas 40 días después de la carrera Dios Es que es una puta barbaridad Continuamos Tenemos el diseño finalizado de los frenos Que podemos poner otro freno incluso ya a fabricar McCloud Odeada Lo que se recibe en el paddock de Sydney Y frenos mejorados Vamos a hacer otro freno Mira Hemos subido un poquito eh Con hacer uno Diseñar nuevas piezas Otro freno Venga Caja de cambio No Freno Deceleración más 20 Deceleración más 30 Why not Porque esto es más 30 Menos 3 días Con nivel de riesgo Bueno podría coger el de nivel de riesgo Realmente no los voy a utilizar Así que se fabrican antes En 1,7 días En 1,7 días O sea Antes de la carrera incluso Míralo Joder chaval Ahí va Ya está Fabricación de frenos terminada Pues vamos a por otro freno Madre mía loco Madre mía loco Que hemos fabricado unos frenos Vamos a hacer otros frenos más ¿No? Esto ya a lo mejor Le meto nivel de riesgo Deceleración Menos 20 40 A ver Le quito Le pongo tiempo de fabricación menor Le quito nivel de riesgo Aunque realmente Ya Deceleración Más 20 1388 Va así ¿No? Le damos ahí Porque no sé si nos va a dar Para mejorarlos Nos quedan 3 carreras No sé si en 3 carreras Nos va a dar tiempo Así que venga Así Que suba 1388 Más 20 Más 30 Más 60 Fabricar Un millón Cuatro frenos Tío Hemos mejorado ahí Del tirón Cuatro días Si es que nos vamos a fabricar También van a terminarse Enseguida A ver ¿Cuándo tendremos la siguiente? 23 de octubre No me da tiempo A tener el coche listo Para Río De hecho De las piezas que tenemos Ahora mismo trabajando A lo mejor llegan para Dubai Y ya A donde la aseguro Pero a Río ni de coña Dubai ya veremos Y Río Mira como han subido Los frenos también Motor Sextos Frenos Estamos casi en la media Y estamos en los últimos Vale Pues nada Y la aerodinámica Otra vez se ha ido Un poco al carajo Podríamos hacer otra caja de cambios Después de estos frenos Para que nos suba un poquito El tema de la caja de cambios Subir el nivel aquí Bueno Vamos a continuar Tenemos patrocinadores firmados Si Pues nada señores Vamos a la carrera Que ya está aquí Viaje a Sydney Que tenemos en el coche En el aviso de los frenos Y tal Continuamos Patrocinador Sexto superior Neumáticos 753 753 6753 Podría hacer un 852 Realmente Instalación de piezas Vamos a echar un vistazo a las piezas Por si acaso se me ha colado alguna Motores sigue igual Frenos Seguimos igual No pegas viajes de estos coches O sea coche juego Alerón delantero Seguimos igual Caja de cambios Seguimos igual Y alerón trasero Seguimos igual También Y esto Las piezas específicas Pues son las específicas Pues nada chicos Voy a hacer el entrenamiento Que me va a llover un montón Y la Uuuu La temperatura media Está muy baja Vamos a tener que meterle caña A los neumáticos Como he dicho Voy a hacer el entrenamiento Y ahora nos vemos Para la sesión de clasificación Pasada por agua Seguramente Bien No os fijáis en los tiempos Porque no han valido para nada He estado todo el tiempo Ha estado todo el tiempo Diluviando Pero de lluvia extrema Y yo he estado corriendo Con neumáticos de seco Super blandos Para ver si los ponía A nivel 1 en experiencia Pero amigos míos No lo he conseguido Me ha gustado muchísimo Encontrar los reglajes Con Taniyama Que es el coche de Penalver Pero muchísimo Muchísimo Así que Además me estaba dando Consignas erróneas Normalmente cuando el piloto Va a dar vueltas Y te vas soltando mensajes En plan Pues me gustaría que las marchas Fueran un poco más cortas Cosas así Pues Taniyama me estaba diciendo Justo lo contrario Que había que hacerle el coche Cosa que no me ha pasado nunca Así que Pues mira Dios Me tiene desconcertado eso Por lo demás Bueno He eligerado el peso un poquito 4 piezas en Balcazar 3 piezas en Penalver Y bueno Los reglajes que he sacado No están mal Sobre todo con Balcazar He sacado muy buenos reglajes Con Penalver no tan buenos Creo que están en un 93% Pero bueno Suficiente En teoría No nos llueve Durante la clasificación O al menos Durante la primera mitad Así que vamos a salir a muerte Disputar la clasificación Y vamos a sacar Como siempre Primero a Penalver Penalver Neumáticos nuevos Y para afuera Salir a pista Y le damos 30 segunditos Y la ponemos en automática Y sacamos a Balcazar Haciendo exactamente lo mismo Neumáticos nuevos Y para afuera Está en automática Balcazar En automática Pues vamos allá Bueno pues Sobrecalentando Vamos, vamos Uy Los neumáticos Los neumáticos ¿Qué tal? Vamos a ver Penalver está la primera Tiene justo detrás A los Stayman Madre mía A los dos Stayman Ah no Un Stayman Y un Ruiz Motorsport Bueno pues vamos a ver Después tenemos un Rossini Un Kitano Un Panther Y después tenemos a Balcazar O sea que tendremos Suficientes referencias Penalver tiene la vuelta rápida Nadie marca el mejor Bueno sí Downing ya sí Iba a decir Nadie marca el mejor tiempo Que Penalver Pero sí Downing sí Y Balcazar viene mejorando Los tiempos Penalver marca la pole Vamos a ver Floridi nos supera Por veinte milésimas Veinte centésimas Balcazar se pone primera Modia un segundo Penalver se pone cuarta Wow Downing nos arrebata la pole Dos décimas Dos décimas de diferencia Madre mía chaval Bueno pues Oye bien Vamos a ver Rodrigo y Kitano Vamos a ver los Pantes y los Kitano Vamos a ver los Pantes y los Kitano Que aún quedan todavía Mira se ha colado liado Se ha colado liado por medio Vamos a sacar de nuevo a Penalver Vamos a intentarlo Vamos a intentar hacer un nuevo salto Un nuevo neumático De nuevo Penalver Salir a pista Vamos allá Y Balcazar Pues según llegue Vamos a hacer lo mismo Balcazar Salir a pista Neumáticos nuevos Y para afuera Señorita Venga Salir a pista Vamos allá Bueno ya tenemos referencia En todo el mundo Balcazar tercera Penalver Quinta No está nada mal No hay mucha diferencia Entre ambas Dos décimas nada más Va a salir primero Penalver Después tenemos Mihailovi Que es de Rodríguez Y Floridi Muy bien Penalver Y Floridi Y justo detrás Balcazar Bueno vamos a ver Sector de Penalver Perfecto Perfecto con Balcazar Primer sector de Penalver Por lo menos que mejore Me da igual si no hace pole Pero que vaya mejorando su tiempo Uh no mejora Está dos décimas Del tiempo de Downing Y Balcazar Vamos a ver Balcazar Balcazar está mejorando su tiempo Está una décima Vamos a ver Segundo sector de Penalver Está cuatro décimas Ya está más lenta que antes No viene mejorando su tiempo Balcazar sí se pone primera De momento va primera Ojo que tenemos el tipo de Penalver Que no mejora Y Balcazar viene mejorando Está tres milésimas por debajo Se mete segunda A una décima Del tiempo de Downing Y tenemos Espérate que está viniendo Downing precisamente Que no ha mejorado Bueno pues Salvo que Hamilton Flores O Clapper Mejoren que lo dudo De hecho porque está En un segundo y medio O sea que lo dudo mucho Pues así está la parrilla Tíos Balcazar va a salir segunda Y Penalver quinta Oye Penalver se ha puesto Las pilas en la clasificación Por fin eh Se ha puesto las pilas En la clasificación Y Balcazar ha estado A esto A esto de llevarse Otra pole esta temporada Al final bueno Downing y Rossini Tío son Rossini son los Rossini Pero bueno Contento eh Salimos arriba No tenemos mucho tráfico Si hacemos una buena salida Y marcamos buen ritmo Solo tenemos que adaptarnos Un poco a la estrategia De la lluvia Que sería lo más arriesgado Así que pues nada Voy a ver que tal la lluvia Ahora chicos Y os contaré la estrategia Bueno chicos Está seco Pero fijaos Que nos va a llover En la vuelta 2 Entonces no merece La pena meter neumáticos De seco Porque en vuelta y media Yo creo que no vamos a sacar Ventaja con lo que se pierde En entrar a box luego Así que vamos a salir Con neumáticos De lluvia extrema Que es los que me ha puesto El juego por defecto Si el juego te pone Esto por defecto Cuando hay seco Amigo mío Piénsatelo Porque creo que es Lo más rentable ¿Vale? De hecho Si miramos la parrilla Todo el mundo Sale con lluvia extrema Así que no hay duda O sea Nadie se la juega Con otra cosa Que no sea lluvia extrema La pista está bastante clara No hay estrategia rara Combustible Voy a salir con 10 vueltas Con Balcazar Y 9 con Penalver ¿Por qué? Pues mira Porque a Balcazar Le he puesto el modo Super adelantamiento Y reglajes de carrera Y a Penalver Le he puesto Gurú de las paradas Y reglajes de carrera La configuración del vehículo Ya lo habéis visto Y las estrategias Pues van a ser las convencionales Bueno Balcazar va a salir Con el modo super adelantamiento Ya que se lo hemos puesto Vamos a intentar Robar esa primera posición En la primera vuelta Si nos conseguimos poner primero Pues eso que nos llevamos Por el cuerpo ¿Vale? Dicho todo eso No hay nada más que hacer Simplemente adaptarnos A la lluvia durante la carrera Así que Crucemos los dedos Y esperemos que Balcazar Tenga una buena salida A partir de ahí Que venga lo que tenga que venir Los neumáticos Pues supongo Empezamos muy mal Bueno Segunda Ha defendido la salida Se ha quedado segunda Ahora tendría que meter Un poquito de presión A Downing Que parece que no Parece que no se consigue Pegar a Downing Dios de mi vida Vamos a un modo super adelantamiento Que se note Bueno Ahora mismo en las curvas No se va a notar mucho Sobre todo se tiene que notar En este tramo Después de esta sección de curvas Se tiene que notar En el modo super adelantamiento Vamos ahí Y en la recta de metado Ay que nos está metiendo presión Liao Incluso con el modo super adelantamiento Vamos a Balcazar Que se note esa defensa Comienza la lluvia A ver si a partir de ahora Madre mía Que se nos escata Para Downing Penalbert se mantiene cuarta Intenta meterle un poco de presión A Liao Penalbert Ay vale Parece que Balcazar Se empieza No 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 Se empieza a tomar algo No se coge Ninguna ventaja Liao metiendo presión Penalbert perdiendo ventaja Con respecto a Liao Ay Dios mío Que no se consigue despegar Penalbert de Liao Y Downing se escapa Pero muy fácil Y si total La lluvia empieza a hacer presencia Ya empezamos a entrar En el rango óptimo Parece que Liao Ya se empieza a agarrar Un poco más atrás Penalbert le está metiendo Un poquito de presión Ahora sí Penalbert Es tu momento Y Balcazar Pues bueno A ver Vuelta 6 Metiendo presión A muerte Al coche A ver si Que tal está la condición Lo estamos exprimiendo muchísimo Pero bueno Si no lo conseguimos exprimir Ahora ¿Cuándo lo vamos a exprimir? Si no Luego ya habrá que rebajar Un poco el nodo Dios En el modo de lluvia extrema Ahora es cuando los neumáticos Más rendimiento tienen Balcazar Vamos 5 segundos más rápida que antes No se consigue despegar de Liao De hecho Penalbert Está perdiendo un poco de ritmo Los neumáticos de Balcazar Al 62% 5 vueltas de combustible El Penalbert tiene 4 Nada Que no hay manera de despegarse En cuanto empieza a caer la lluvia Pues habrá que meter intermedios Y aguantar Todo lo que se pueda De hecho parece que A partir de la vuelta 10 Vuelve a llover un poquito Balcazar mejorando sus tiempos Pero aún así No consigue acercarse No consigue acercarse a Downing Parece que Downing Está rebajando el nodo No Downing sigue apretando a muerte Balcazar Vamos a tener que rebajarle el nodo Muy pronto Vuelta 5 Tenemos los neumáticos super fríos Vamos a calentarlos Vamos a calentarlos Hay que calentar esos neumáticos Que estamos en una decadencia De fiabilidad de los neumáticos Muchísimo De hecho al Penalbert La voy a tener que meter ya Al Penalbert La voy a tener que meter casi ya Balcazar A ver si consigue recortar Esos 3 segundos O un poco de esos 3 segundos A Downing Parece que nos alejamos Del Liao Mira el Liao Que se está reventando Los neumáticos Penalbert Penalbert La vamos a tener que meter En la próxima vuelta Vuelta 6 Le metemos los intermedios No vamos a llegar hasta el final ¿Cuánto duran los intermedios? A Penalbert le duran 8 vueltas Bueno, justos Justos, justos De hecho va a haber lluvia El resto de la carrera Así que nos la podemos jugar A meter intermedios Y a aguantar en pista Ya en lo que queda de carrera Combustible Quedarían 8 vueltas Pues le damos una 10 ¿Cómo va la condición del coche? La condición del coche no está mal Vamos a darle 9,97 por si acaso Penalbert intermedio Para de equilibrada Y adelante Bueno, Penalbert Te queda esta vuelta Así que ya sabes Calienta un poquito Son neumáticos Intenta meterle un poquito ¡Oh, qué liado! Ha tenido una mala frenada Y a ver si se consigue acercar Bueno, Valcazar Le quedan 2 vueltas de combustible Todo el mundo tiene llamada box Parece que es la vuelta óptima Vamos a ver Downing Downing no va a entrar Downing no va a entrar ¿Apuramos una vuelta más con Valcazar? Es que no puedo Si voy a meter a Penalbert No puedo meter a Valcazar Tendré que apurar una vuelta más Sí o sí con Valcazar Bueno, Valcazar La pita está mojada No debería poner intermedios Pues a lo mejor sí Pero ya te vas a quedar La vuelta que te queda, tías O la meto La meto Es que vamos a perder el tiempo de Penalbert Vamos a perder el tiempo de Penalbert Porque es que están muy juntas Bueno, aguantamos una vuelta 1.52 Va a pasar por meta Venga, no la jugamos ¿Cuánto nos queda? Menos 0.05 Vale, metemos intermedios Y llenamos hasta el final Porque tenemos la lluvia De nivel intermedio 7 vueltas para que acabe la carrera Como está la condición del coche Yo creo que podemos meterle Unas 9 vueltas 9 vueltas Y hacer modo super adelantamiento Unas cuantas vueltas más Parada equilibrada Y box Venga Penalbert Tu parada Ahora tenemos intermedio Ha entrado muchísima gente A meter intermedio Ya, eso ya es señal No, error en el repostaje Error en el repostaje No te creo Venga, adelantar Y forza Y neutral Penalbert la 12 Ha perdido muchísimas posiciones Aunque bueno Ahora tienen que parar todos Los que están con las de lluvia extrema Que seguramente pierdan algo de tiempo En esta vuelta Incluida Valcazar Ahí está Valcazar De hecho se nos está acercando Bueno, no Se nos está acercando Porque Floridi Y esta gente Están con los de extrema Los de intermedio Se están empezando a acercar No sé si vamos a ganar A perder posiciones Vamos a ver Valcazar Que no haya error Error en el En el este Del gato Cuarta Sexta Justo por detrás de Penalbert Vale, bueno No ha estado mal Neutral Ponemos los neumáticos Neutral A ver qué tal la temperatura Y modo super adelantamiento Unas cuantas vueltas Y sí Tenemos todavía a Berthold Clapper Y Cruz Que todavía no han entrado O sea que estaría ahora mismo Ganando la carrera Ribeiro Penalbert Segunda Y Valcazar Tercera Tenemos a Flores Metiendo presión Y eso que Valcazar Está con el modo super adelantamiento De hecho mira 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 madre mía Como se defiende Como se está defendiendo Valcazar De ese resato Que tiene más motor que nosotros Recordad que los resatos Tienen mejor motor que nosotros Así que En estas rectas Se debe de notar Ahí está Tercera Valcazar Segunda Penalbert Y primero Ribeiro Ahora sí que está la carrera Conforme de las paradas Cruz y Clapper Cruz acaba de sentenciar la carrera Bueno vamos a ver No voy a dar Dirección O sea norma de equipo Dirección Direcciones no tíos Sí direcciones Órdenes de equipo Que es la palabra adecuada En esta carrera Bueno presión de Flores a Valcazar Valcazar con modo super adelantamiento Siete vueltas tras la parada Tenemos la condición del coche Que no está mal A ver si el nodo de super adelantamiento Nos da un poquito de ventaja Wow chaval Viene liado Viene liado muy fuerte Viene liado muy fuerte Para echarnos empujones Del Podium Penalbert esta segunda Tiene un poquito de ventaja A ver si Penalbert O sea a ver si Valcazar Es capaz de frenar un poquito De Penalbert Que está pasando Que me parece Decido que estaban frenando Un poco el ritmo Pero no Parecía que había un coche de seguridad Pero no Penalbert parece que se está acercando A Ribeiro Penalbert se acerca a Ribeiro Peligrosamente Y Valcazar también Se está acercando a Ribeiro Que está pasando Por qué está bajando El ritmo Ribeiro Por qué ha rebajado el nodo Diebel de 14 Cinco vueltas de combustible Uuuu Vamos a poner esto en normal Porque nos quedamos en combustible Nosotros De hecho A Valcazar también Debería poner normal Vamos a intentar frenar Un poco a Liao Empieza la lluvia de nuevo Se empieza a mojar la pista Quizá por eso Se han rebajado un poquito El ritmo Vamos a ver si Valcazar Es capaz de frenar a Liao Aunque sea un poquito Y damos A Penalbert Que está a nueve décimas De Ribeiro A ver si conseguimos Vuelta 11 de 14 Estamos ahí En cuanto al combustible Deceso de combustible Pero no sé yo 12 y medio Vamos a entrar a 12 13, 14 Tres vueltas Venga vamos a ponerle El modo adelantar Y ya vamos a ponerle El modo super adelantamiento A Valcazar Vamos a intentar pegar Otro reón A ver si nos despegamos De Liao Y hacemos doble podium Venga Penalbert metiéndole presión A Ribeiro Puede ser la carrera Que Penalbert necesita Para reivindicar un poco Su posición Y reivindicar piezas Para la próxima temporada Ahí la tenemos Metiendo presión a Ribeiro Valcazar se aleja Un poquito Ahí está Penalbert Atacando Vamos a enfocar a Penalbert Atacando a Ribeiro Vamos a ver Percase un poquito más También a Penalbert Mírala Ahí está metiendo presión Penalbert Vamos a la curva No, no sale bien Está en la aspiración Pero no lo consigue alcanzar De hecho ha perdido Un poco el punto Guau Espérate Nos queda vuelta 13 y 14 No sé yo si Valcazar Vamos a dejarla en adelantar Vamos a poner el mismo nodo Para ambas Valcazar y Penalbert Peleando por posición Ahora no es momento De que peleéis entre vosotras Pero parece que sí Que van a pelear Quiere Valcazar quiere esa segunda posición Para atacar el mundial Ahí está Intentando meterse por medio Penalbert 1,70 De combustible Penalbert Metiendo presión a Ribeiro Por un lado Y Valcazar por la otra Penalbert atacando a Ribeiro Se pone primera Penalbert Ribeiro segundo Ribeiro primero Penalbert primera Valcazar tercera Atacando a Ribeiro Se pone segunda Ojo que están peleando Por la posición Penalbert y Valcazar Primera segunda Valcazar segunda Se pone tercera de nuevo Pierde la posición En la última curva Vuelta 14 de 14 No sé si llegamos el combustible Vamos a ponerlo en normal O incluso en bajo O incluso en bajo A ver si le digo box Llega en menos 0,05 Uff Y Penalbert llega en 0,06 Claro, espérate Que lo he puesto así Si lo pongo en normal En 0,01 Penalbert llega Penalbert llega Valcazar no lo sé Valcazar no lo sé Vamos a darle durante Un poquito El nodo en normal Y ahora lo ponemos En neutral O sea Ponerlo en bajo Y ahora en neutral Box Como está 0,04 Un poquito Un poquito Está metiéndole ahí la presión Pero no lo consigue Vamos a ver Un neumático Un neumático también Vamos a decirle que ataque En esta última vuelta Ataque de Valcazar Y ataque de Penalbert Vamos a ver si podemos hacer doblete Ribeiro segundo Penal Valcazar cuarta Penalbert gana la carrera Se pone Valcazar la segunda Primera Penalbert Segunda Valcazar Y Valcazar parece que quiera Que pilla la Penalbert En la última curva Ojo que tenemos la última curva La recta Penalbert primera Valcazar segunda Perde combustible Valcazar ha terminado Tercera El combustible En la última Mimésima Le ha quitado la segunda posición Y la ha ganado Downing No me lo puedo creer Que se ha metido Downing Tío Como se ha colado De ese hombre ahí Como se ha colado De ese hombre ahí Dios de mi vida Estaba Ribeiro Pisándonos los talones Y de repente Se ha colado Downing ahí Se ha metido segundo Dios que estaba pensando Le recorta puntos a Downing Y se pone de otra vez Primera en el Mundial Pero va a ser que no Va a ser que Downing Está ahí Que quiere el Mundial Dios de mi vida Que carrerón de penal Ver Y que carrerón de Valcazar Una pena Milésima de combustible Tío Es una pena Porque hubieran sido Puntos clave Para el Mundial Vamos a ver Downing Downing No es Floridi el líder El líder es Downing De hecho Floridi está El 13 What the fuck Ahí tenemos a Predator Sumando puntacos Si es Downing No lo hubiéramos pillado Ni de coña igualmente Pero mira Ojo Penalver Ahí pidiendo paso Pidiendo paso Penalver Enmojado Si señor Vamos a ver Como estamos en puntos Volvemos a ponernos segundos En el Mundial Le sacamos un punto A Steyman Dios Que locura Dios Que puñetera Locura de carrera Que carrerón Pero que carrerón Hacía tiempo Que no habíamos una carrera Tan completa De las dos Una pena Tío Es una pena La rabia El 0,04 Ese tío Nos ha quitado La segunda posición No esperaba Esperaba que se frenara Habéis visto que muchas veces Nosotros cuando estamos Llegando a meta Y va a adelantar a alguien Y pegan un frenazo Y no lo adelantan Me esperaba que ocurriera eso Pero se ve que no Que Downing Está vamos Está que la esquiva Toda el tío Por favor Necesitemos subir Comerciabilidad No me jodas No me jodas Que no subimos Comerciabilidad Tío En serio Ganando una carrera No me lo creo Tío Tendríamos que subir Comerciabilidad Aunque sea al final De temporada O algo Yo que sé 655.000 Bueno Dios Que cerca ha estado La cosa Que cerca ha estado La cosa Penalbert primera Y Valcazar tercera Bueno Muy contento Contentísimo Con el desempeño De las dos En esta carrera Que carrerón Que bien me lo he pasado Al final Que bien La gasolina Mirando la gasolina Al milímetro Uff Bueno pues Nos quedan Tres carreras Ahora sí Nos queda Río Dubái Y Tondela A ver que tal Llega el coche Para Río Y seguramente Madre mía En Río también Nos va a llover En entrenamiento Y carrera Ya estáis viendo Que la lluvia Nos viene bastante bien Nos está viniendo Bastante bien La lluvia En esta temporada A ver si podemos Sacar provecho De nuevo De eso En fin chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Estáis invitados A dejarme en los comentarios Cualquier cosa Que me queráis decir Sugerencias Comentarios de ánimo Que os gusta la serie Con algún tipo de ayuda Lo que se os ocurra Me da igual Estáis bienvenidos Sabéis que siempre os respondo Y os dejo ahí El dedito arriba En vuestros comentarios El corazón Y nada chicos Muchas gracias Por estar ahí Sois los mejores Y nos veremos En el próximo vídeo Sois buenos Y adiós